Hola chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy aquí en mi casa, voy a hacer de comer mis listeses entomatados, se los quise mostrar, pero antes de eso voy a lavar los trastes, pero todo eso les voy a estar grabando. Y bueno chicas, miren, voy a hacer el bistec entomatado, miren, aquí fue más o menos un kilo, no es un kilo, es un poquito menos de kilo, este voy a ocupar cebolla, tomate, chile y papa. Le voy a echar papa, pero este va a ser entomatado, me gusta, este no lo voy a licuar, este lo voy a rayar, así me gusta y no va a llevar nada de agua, solamente el caldito que suelte el tomate, porque así agarra otro sabor, por eso me gusta hacerlo así también. Ya voy a empezar a picar este, el bistec, miren, no lo voy a dejar así de grande, lo voy a cortar más o menos así en trozos, así miren, trozos grandecitos, así. Yo le voy a echar chile, pero si ustedes no le quieren echar chile, pues no le echen, es decisión de ustedes. Pero yo sí, para que tenga un poquito de sabor. Y bueno chicas, miren, ya voy a poner los bistecs, no le voy a echar aceite hasta que suelte todo el juguito, todo el agüita que trae, este le voy a echar aceite y hasta cuando se consuma toda esa agua. Y los voy a echar todos juntitos, como quiera así se doran, se alcanzan a dorar. Esta carne me la fue a traer mi esposo para, para que la guisara, porque yo tenía ganas de estos bistecs. Todo, todo, todo tiene que soltar agua. Y al último ya le he hecho el aceite. Ahorita le he hecho pimienta, sal y un poquito de comino. Miren, voy a moler la pimienta. Y el comino. Ya saben que, pues no tengo esa cosa que se le hace así, por eso lo muelo yo aquí en el molcajete. Y bueno chicas, ya le voy a echar la sal. Y le voy a echar la pimienta y el comino. Ahorita le he hecho el ajo. Ahorita le he hecho el ajo. Miren chicas y chicos, ya le voy a echar el ajo también. A mí me gusta echarle mucho ajo. Miren, ya vieron la agüita, todo eso hasta que se consuma, ya le he hecho el aceitito. Y bueno chicas y chicos, ya voy a picar la cebolla ya para tenerla ahí. Y ahorita voy a picar la papa. También le voy a echar papa, les dije. Ya para tenerla ahí, porque si no se me va a pasar. Y como todo esto lo voy a rayar, por eso no se me vaya a pasar. Todo ese tomate se ve mucho, pero no es mucho, es que está bien chiquitito, por eso. Pero si ustedes tienen tomate del grandecito, pues echen de menos. Pero como los míos están bien pequeñitos, se lo voy a echar bastantes, porque si no no voy a completar. Esto ahí lo voy a dejar. Eché media cebolla. Esta cebolla sí es grande. Solamente eché media. Ya voy a picar la papa también. La papa ya está lavada y la voy a echar. No muy chiquita. Más o menos así. ¿Así lo he hecho? Me dicen que sí, que así está bien. Así en rajas, ¿cómo se dice? Así en palitas, para que me entiendan. Y mi esposo no quiere ni hablar. Miren, así la voy a dejar. Le voy a echar una papa grande y una chica. Miren chicas, ya voy a rallar el tomate. Ya tengo aquí la cebolla y la papa. Lista. Ya nada más falta el tomate. Estos pedacitos que me sobran de aquí del tomate, no los voy a tirar. Los voy a hacer cachitos y los voy a echar también, para no desperdiciar. Y bueno chicas y chicos, ya se le consumió toda la agüita y ya le voy a echar este aceite. Ahora sí voy a esperar a que se dore un poquito, porque la carnita ya se coció con el juguito que le salió. Ahorita que se dore un poquito ya, nada más poquito, ya le voy a echar la cebollita. Pero los voy a estar volteando para que se doren parejito. Y bueno chicas y chicos, ya se está dorando, pero a que ni saben qué, se hizo nada la carne. Se hizo bien chiquita. Voy a echarle la cebolla. Voy a esperar a que se cristalice un poquito y luego ya le he hecho la papita. Pero qué bárbaro, ¿no? Era bastante y ya se hizo bien poquito. Ahí le voy a dejar un ratito, ahorita le echo la papa. Miren chicas y chicos, después de un rato ya le voy a echar la papita. Ya le voy a echar el tomate. No tiene nada de agua el tomate. Este guisado no lleva nada de agua. Ahorita va a soltar el juguito del tomate. Ah, y el chile, como mi niña no come chile, este, se lo voy a echar ya después cuando hierva. Ahorita no, porque le voy a sacar a ella y luego ya le echo el chile. Si ustedes le quieren echar chile, si no le quieren echar, como quiera está bien rico esto, bien sabroso. Este, miren, ya todo así, revuelto, lo voy a tapar. Es necesario taparlo para que suelte el caldito. Lo voy a dejar un ratito y luego le echo el chile. Y bueno, chicas y chicos, miren, así es como va. Ya ven, suelta este caldito. El juguito, el tomate, miren. Ahorita le voy a probar de sal. Y ya le voy a echar. Y nomás lo dejo otro ratito más y ya. Pero que no se vaya a secar. Porque pues es el chiste de esto. Le falta un poquito de sal. Fíjense que este... Este guisado sabe diferente así. Sin agua. Sabe muy rico. Tiene un sabor bien diferente. Y si ustedes quieren, este... Si ustedes quieren licuar el tomate, pero que sea sin agua. Porque ese es el chiste. Agarra otro sabor. Y este guisado a mi esposo le encanta. Este se lo hacía a su mamá. Cuando mi suegra vivía. Este se lo hacía mucho a... A mi esposo. Así. Sin agua. Porque agarra un sabor bien rico. Lo voy a dejar ahí un poquito más. Para que vaya agarrando el sabor de la sal. Porque la papa ya está. Miren, ya se trozó la papa. La papa ya está. Pero también les iba a decir. Lo tienen que tapar para que todo se vaya... Cociendo parejo. Ya ahorita ya le saqué a mi niña. Porque pues, como les dije. A ella no le gusta con el chile. Este... Ya le voy a echar el chile. Nada más que se ablande un poquito el chile y ya. No tanto. Porque no quiero que se me seque este guisado. Miren. Y ya. Y ahorita ya les muestro el platillo. Ya se dio. Y bueno, chicas. Miren. Así es como quedó. La verdad está bien sabroso. Espérenlo. Hagan. Es el... Solamente el aceitito y el tomate da bastante sabor diferente. No es como el otro que hacemos normal. El que licuamos todo y lo echamos ahí. No. Este es diferente. Este... Y bueno, chicas. Ya vamos a comer. Porque ya hace hambre. Como siempre. Espero y les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Dios los bendiga. Bye, bye. Y bueno, chicas.